Te estás escuchando Hablando de Fútbol, el podcast donde podrás conocer más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del deporte del pueblo, sus historias, sus carreras, sus anécdotas, todo desde el punto de vista del periodismo y la amistad. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos de Futbolístico? Bienvenidos a este subprograma especial, un programa donde vamos a hablar con una de las grandes figuras de América y también de la selección nacional porque hay que comentar que ese hombre fue histórico en algún momento para el fútbol mexicano y nos da muchísimo gusto y vamos a hablar de muchísimas cosas con el invitado que va a decir el señor León para que no lo quememos, pero mientras tanto, León Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido a Futbolístico. ¿Qué tal amigos de Futbolístico? Pues nada, aquí en el segundo episodio de este Hablando de Fútbol con, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo, la verdad es que se ha tenido un recibimiento increíble de este programa, se los agradecemos muchísimo y nada, como toda semana los invitamos a que nos sigan acompañando y el invitado de hoy, muy bueno, muy bueno, la verdad creo que ahora sí nos rifamos, bueno, siempre nos hemos rifado, pero hoy no fue la excepción. Y también tenemos al señor Dieguito Faren, Dieguito, ¿cómo estás? Bienvenido a Futbolístico. Amigos de Futbolístico, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes con el gusto de saludarles, pues hoy estamos de manteles largos, ya está la alfombra mágica roja lista y vamos a comenzarle. Pues perfecto, por favor, León. Amigos, amigos de Futbolístico, tenemos, como bien lo mencionó nuestro querido José Iván, a una leyenda de la América, del Club América, a una leyenda también de la selección mexicana, él participó en el Mundial de México 86, por favor, recibamos al profe Mario Alberto Trejo, ya se está conectando, ya se está uniendo aquí a la sala, ya está conectando el audio, ya solamente es cuestión de esperar. Perfecto, la verdad es que agradecemos de nuevo, Canta, pero ya está ahí perfectamente. Muchísimas gracias, profe Mario, ¿cómo está? Bienvenido a Futbolístico. Hola, buenas noches, un gusto poder platicar con ustedes. Le hablamos Iván Ruiz, nuestro servidor, León Hernández y Diego Jarel. La verdad es que cuando me dijo León que podíamos hablar con usted, yo súper encantado, hay muchísimas cosas de qué hablar, de verdad que usted ha pasado por quizá todos los procesos que pueda haber en el fútbol profesional, desde futbolista profesional, pasando por selección mexicana, ser jugador de un equipo tan importante como es el América, ser figura en el América y después pasar por los procesos de fuerzas básicas, ser entrenador. Ahora sí que prácticamente es muy vasta su carrera, pero antes de eso yo quisiera preguntarle, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente desde en esos momentos que está viendo cómo está la situación con la pandemia, cómo está la situación del fútbol con la pandemia? Sí, mira, yo creo que estamos pasando un año muy difícil, muy difícil, que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo ahorita pasé por un momento también muy apurado, acá yo vivo en Playa del Carmen, en Quintana Roo, pero afortunadamente no tuvimos un máximo de problemas, sino yo creo que, bueno, pues no podemos hacer nada contra los fenómenos naturales, pero gracias a Dios todo bien, todo bien y estamos pasando un poquito también la pandemia del COVID, entonces ahorita pues llevamos un tiempo parados, un tiempo sin laborar, porque, bueno, pues yo estaba trabajando en América, en el club, pero desde marzo ya se empezó la pandemia, se paró, y bueno, pues ahorita estamos a salir del club, todos estamos esperando alguna opción, alguna oportunidad de trabajo, bueno, pues lo más importante que con mucha salud. Eso es lo más importante. León. Profe, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa y pues nada, no, este, empezando yo creo que con la entrevista, ¿cómo, cómo fue que llegó a usted la idea de de querer ser futbolista profesional? ¿En qué momento de su vida usted decidió que se iba a dedicar a este deporte al cien por ciento? Bueno, mira, yo como todo, como todo niño, como todo chavo, pues siempre fui aficionado, me conocí mucho fútbol, fui seguidor desde pequeño a de la América, y yo iba a los partidos, me gustaba, eran viajes largos de donde vivía yo al estadio, un primo fue el que el que me inculcó, pues irme a probar, fíjate, estaba en tiempo de visorías, el año, no sé, 71, 72, había visorías para, para el club, y me llevó, y gracias a él que me, que me motivó, pues afortunadamente, pues fui aceptado, me, me quedé en el club, en el 72, ingresé al club, y bueno, muy agradecido con mi primo, con, con Abdon Cuenca, que fue el que me llevó, y todavía hasta la fecha, pues, eh, le doy las gracias, y de ahí en adelante, pues ahí empezó mi carrera, fíjate, en todas las fuerzas básicas, llegué desde primera juvenil, juvenil especial, reserva profesional, y de ahí el brinco a primer equipo, yo llegué en el 72, y en el 74, 75, fue mi debut, y este, y pues muy agradecido del fútbol. Usted debuta, eh, contra Ciudad Madero, ¿no? En el estadio de Tamaulipas. Exactamente, exactamente, un partido de, de Copa, eh, afortunadamente salimos con el triunfo, ganamos 2-0, fue el año que varios, eh, varios chavos, como en ese entonces yo, debutamos, debutó Cristóbal Ortega, debutó Alfredo Tena, entonces, este, pues sí, ese torneo nos dio la, la, la opción y la oportunidad, gracias al señor José Antonio Roja, que en paz descanse, que fue el que me dio la oportunidad de debutar. Eh, 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 Diego. Eh, tiene silenciado tu micrófono, amigo. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto. Eh, preguntarle, después del proceso que lleva usted con, con las Islas de la América, ¿cómo es el llamado que tiene usted a la selección mexicana de cara al Mundial de 86? ¿Cómo es esa noticia? Bueno, mira, fue, el llegar al 86 y saber de, de que iba yo a jugar un Mundial, pues yo creo que, eh, pensar la trayectoria que llevaba en los años que estaba yo jugando, pues yo creo que fue una, una, pues un, un objetivo más, ¿no? Me tocó jugar en primera división, después de, eh, selección, pues tú eres del 79. Eh, mi primer, mi primera convocatoria fue de, eh, señor Raúl Cárdenas, era sub-23 la selección, y bueno, pues ahí jugué uno o dos partidos, y me subieron a la mayor, eh, pero en selección, pues tuve de 79 al 86, que fue mi, mi última participación en selección nacional. Lo te digo, fue el, el cierre de una, una carrera, porque bueno, pues me tocó juveniles, me tocó primer equipo, y afortunadamente jugué bastantes partidos con selección nacional, jugué un premundial, el premundial de Honduras, y después, bueno, el mundial que fue cerrar con broche de oro, participación con la selección. Estimado José Iván. Profe, eh, hay un momento, eh, hay un momento en la historia de la América donde el éxito llegó muy, a, a pasos exhortados, yo creo que la década de los 60 ha sido una de las más importantes del conjunto americanista, sé que en estos momentos, eh, igual la historia del club se enriquece, ¿no? Eh, los títulos del 2013, del 2017, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en esta perspectiva, este, este América, este club América que estamos viendo ahora, ¿se podría en algún momento comparar por las figuras que tiene a lo que fueron los 80, o si hay una gran diferencia en este momento? No, mira, yo creo que las comparaciones son muy difíciles de hacer, ¿no? Yo creo que cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene, este, su momento. Lo que sí te puedo decir es que, que a nosotros nos dio mucho gusto, mucha alegría, aparte, yo viví una etapa de América en la cual, eh, pues éramos muy amigos, muy amigos, todos, eh, nos entendíamos muy bien, porque nosotros salimos desde fuerzas básicas la mayoría, eh, nos tocó una época, tú hablas de los 80, pero el, el, el conjuntar ese, ese equipo, eh, pasaron varios años, pasaron varios años, eh, tocó una etapa, el, qué te voy a decir, 76 al 80, 81, que fue donde se fueron uniendo todos, no, eh, porque, pues todos éramos, eh, veníamos de fuerzas básicas, ese América jugaban 8, 9 jugadores nacionales, eh, todos surgidos de fuerzas básicas, participaban 2 o 3 extranjeros, nada más, no tengo nada contra, contra los extranjeros, porque, pues, aprendimos muchísimo, sí, eh, una etapa de trabajar con gente extranjera muy capaz y que nos dejó mucha enseñanza, pero teníamos una comunión muy grande, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros éramos salidos realmente, sí, de, de, de fuerzas básicas, americanistas, hasta las cachas, eh, traíamos el Escudo de la América en el corazón, entonces, yo creo que ese fue un gran secreto de nosotros, porque nos entendíamos fuera y dentro de la cancha, y la mayoría de nosotros, algunos, bueno, no la mayoría, pero algunos somos familia, ahora sí que nos hicimos compadres, nos hicimos de todo, entonces, teníamos una comunión muy grande, y, y afortunadamente, eh, si habla mucho de, de, de ese equipo, de esa, de esa década, ahora no, pues, yo veo, son intereses diferentes, es fútbol diferente, eh, ahora hay, hay otras armas que, que se arman, que se emplean muy bien en el fútbol, ahora ya hay, ya hay, este, departamento de inteligencia, hay promotores, hay muchas, muchas cosas que antes no había, antes, el club lo dirigía en la oficina, no sé, seis, siete personas, ahora son, es un mundo de gente, pantalón largo, en la cual se apoya uno, ahora hay nutriólogos, hay psicólogos, hay, y que antes, pues, no, no, no era tanto, sí, pero yo creo que cada, cada cosa es a su tiempo, ahora es la actualidad, es, 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 es la, es la posibilidad de tener mucho más armas. Eso es muy cierto, y no, no, y la verdad es que fue una década, yo creo que para el americanismo a plena, porque jugaron finales contra los tres grandes del fútbol americano, que son Chivas, Pumas, y Cruz Azul, y las tres, eh, prácticamente las ganaron, entonces, eh, eso yo creo que crea el narcisismo de la América, eh, de una forma importante, ¿cómo, cómo fue lidiar con todo eso? Porque al final de cuentas, eh, iban y venían los extranjeros, porque, eh, no, no, nos hemos dado cuenta que en la década de los ochentas, no, no fueron tan, tan consistentes en la parte de extranjeros, pero sí en la parte de mexicanos, ¿no? En la parte del calzón luna, ahí tenían a Alfredo Tena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo, cuál fue el gran secreto del éxito, sobre todo de la parte de los mexicanos en el clon? No, mira, te, te, te vuelvo a comentar, yo creo que fue la unión, fue la identificación que teníamos desde nosotros, nos empezamos a conocer a los dieciséis, diecisiete, dieciocho años, y nos identificamos bastante bien, prueba de ello es que, bueno, antes también, eh, no había tantos cambios, antes un jugador, eh, normalmente jugaba siete, ocho años en el club, ¿sí? Entonces tú te, sabías la alineación de todos los equipos, ¿sí? Decías Monterrey, ya te sabías la alineación, hablabas de Chivas, ya te sabías la alineación, con América siempre es lo mismo, prueba de ello es que, ¿quién no se acuerda y se repite siempre la misma alineación de América, no? Por ejemplo, me tocó la fortuna, pues, ya decíamos, pues, era, a pesar de que yo inicié siendo porteros, el Pajarito Cortés, el Rafa Fuente, el Paquito Castrejón, el Tarzán Palacios, pero normalmente siempre te acuerdas de Héctor Miguel Celada, ¿no? Te acuerdas de los cuatro de atrás, que era Trejo, Tena, Manso, Bravo, te acuerdas de Cristóbal Ortega, te acuerdas de, eh, de Cabezón Luna, de Alex Domínguez, de Carlitos de los Cobos, y de así te puedo seguir nombrando jugadores y extranjeros, bueno, pues, nos tocó la época donde llegó el Beto Outes, llegó la Lovacas, llegó el Puzo Braylovsky, entonces, y ciño, entonces, yo creo que fue el tiempo de trabajo que tuvimos, y aparte, pues, creces como americanista, ¿no? Hablaba, hablabas de los tres campeonatos, eh, y de los clásicos, pues, yo creo que el clásico más importante para nosotros es Chivas, el clásico capitalino, pues, es contra Pumas, entonces, vas creciendo desde fuerzas básicas con esa, con esa mentalidad de, ¿no? Algo que decía Reynoso siempre nos repetía, con José Antonio Roca, Cárdenas, podemos perder cualquier otro partido, menos el de las Chivas y el de Pumas, entonces, pues, creces con esa idea, creces con esa mentalidad, y entonces, tú antes, antes decías, yo juego en América, aunque me ofrecieran irme a jugar a Guadalajara, no me iba, ¿sí? Aunque me dijeran, ve, te vas a Pumas, pues, no me iba, pero ahora en la actualidad, pues, eso es lo más normal, ¿no? Que te vayas a otro equipo que te pretenda, pero antes no era así, antes nos poníamos la playera y la sigo trayendo puesta, yo soy americanista desde siempre, ¿sí? Y he tenido la fortuna de ser jugador y ser entrenador en el club, entonces, yo estoy muy agradecido con el club, que me ha dado una vida dentro del fútbol. León. Profe, ahorita nos contabas las grandes figuras que tenías por compañeros, pero tú tenías una particularidad que incluso hoy por hoy te ponen como uno de los mejores laterales que ha habido en el fútbol mexicano. Bueno, tenías muchísimo gol, tenías muchísimo gol. ¿Cómo era esta parte de estar como en la parte defensiva del club, de ser el encargado de que no metan goles, pero sí podías meter una gran cantidad de goles, tienes 25 goles en tu carrera? Sí, mira, yo llegué al club, qué buena pregunta, yo llegué al club probándome como centro lantero. Ajá. Yo en el barrio de Chavito era centro lantero, pero fíjate, me quedo de centro lantero y me encuentro a jugadores con una calidad ahí en fuerzas básicas que, bueno, me toca ser suplente en los primeros, en juvenil especial. Y después, fíjate que mi primer entrenador, Galo Balvanera, que en paz descanse, me pone de extremo derecho. Entonces, me dice, ¿quieres jugador de extremo derecho? Yo quiero jugar donde se pueda, donde me den oportunidad, me den opción, yo juego. Sí. Y entonces, juego dos, tres partidos, pero regresa, ya había estado en el club, se había ido un tiempo y después regresó. Cristóbal Ortega, que es un jugadorazo, porque Cristóbal Ortega empezó de de extremo derecho. Entonces, pues me toca otra vez ser suplente y me va a la banca. Estábamos en juvenil especial, reserva especial. Y yo no sé, fíjate, le doy gracias a Dios por esa opción que se dio de que jugamos en un torneo juvenil acá en México, allá en México, contra el Toluca. y falta el lateral derecho. Y son de esas ocasiones que dice el entrenador, ¿quién se la rifa del lateral derecho? Y no, pues, levanté la mano y jugué. ese partido me abrió las puertas del fútbol. Después de ese partido ya me quedé del lateral derecho, lateral derecho, lateral izquierdo. Y ahí fue mi carrera, fue el inicio de mi carrera ya este, ya como lateral. Tenía yo la opción, fíjate que sí, yo tenía gol, no tenía unas cualidades impresionantes de un delantero, no tenía el físico de un centro delantero, no tenía la rapidez de un extremo derecho. Pero sí, fíjate que a mí me gustó siempre y fue mi cualidad, yo fui un jugador de jugar fácil, de jugar simple, de jugar como ahora, se pide jugar a uno, dos toques, tócala, muévete y yo así jugaba, fíjate, yo no me metía tanto en problemas. Afortunadamente, como dices, sí, yo era un jugador de cinco, seis goles por torneo y tengo más o menos como, contando en América y contando los de Tampico, Madero, tengo aproximadamente como 45 goles anotados en primera división. Entonces, eso fue muy importante, fíjate, ahora sí que las cosas, el que no haya ido el lateral titular, ahí se me abrieron las puertas y bueno, de ahí en ese partido en adelante, lateral. Bueno, son oportunidades que te va abriendo la vida, pero la verdad es que también, como bien lo menciona, profesor, usted tenía un toque preciso de balón, esa manera tan ágil de poder realizar la jugada, yo creo que también influyó muchísimo en su estilo de juego. Mira, pues es el trabajo, es el trabajo, muchos dicen, ¿sabes qué? Hay cualidades con las que naces, pero también te digo, mi fútbol era muy simple, muy fácil, no me complicaba yo, ahora sí como decía José Antonio Roca, no hagas cosas raras, no intentes burlar tres, no intentes cuando no debe ser y menos si nos venza, ¿no? Yo voy a ser, yo voy a servir de apoyo, yo voy a hacer una salida, entonces trataba de mi fútbol simple, de uno o dos toques, no me complicaba, afortunadamente trabajé, me tocó la época en el club donde estaba el frontón, que ahora no existe ya, ahí nos pasábamos horas, o sea, el señor Panchito Hernández que en paz descanse, fue el que inició el frontón ahí en el Club América, yo fui de los primeros junto con Cristóbal, con Vinicio, con Alfredo Tena, con Aguirre, con Domínguez, con Alderete, fuimos de los alumnos, los primeros alumnos que metió el señor Hernández al frontón, ya jugamos en primera división, iniciamos en reserva, pero ya después jugamos en primera y trabajaba mucho frontón, teníamos horas, horas después del entrenamiento para agarrar el baloncito y te ibas al frontón, ahí a, ahora sí, que a seguir mejorando la técnica individual y por supuesto que la vas a mejorar, o sea, decían, tienes que mejorar, Mario, tu pierna y Nabil, que era la zurda, y bueno, pues pura zurdita, pura zurdita, oye Mario, que cabeceo, pues a cabecear después del entrenamiento y eso hizo que creciera mi golpeo, porque sí, yo en su momento con Reynoso cobraba yocornes, cobraba tiros libres, eh, derecha, izquierda, a veces de pegarle mejor con la izquierda, también es otra cosa que me lastimo a la derecha y a jugar con pura izquierda, entonces mejoró mi pierna izquierda, pero yo creo que es el trabajo, es el trabajo, en conclusión, si tú trabajas, tú mejoras, pues siempre vas a mejorar el golpeo, yo no cabeceaba, me decían en broma que no cabeceaba yo ni en velorio, pero ahí la liga del frontón y a cabecear y a cabecear terminabas con dolor de cabeza pero y después anoté goles de cabeza, entonces eso del trabajo, naces con algunas cosas pero el trabajo te da las otras. Diego. Profe, usted mencionaba que el, usted como lateral derecho era un cuate que tocaba la pelota fácil, hacía el juego fácil, distribuyendo el esférico, ¿cree que desde su punto de vista hoy algunos laterales que están en primera división deberían de tener también esa esa mentalidad de tocar fácil, de hacer un juego fácil en lugar de hacer jugadas de fantasía? Mira, pues ahora sí que las jugadas de fantasía a veces te salen, de repente pues no te queda otra que intentar algo. Claro. Pero yo creo que lo más simple yo no te lo digo a ti y te los he dicho a muchísimos jugadores que he tenido ¿sí? Jueguen jueguen a que tengan una visión un seguimiento del partido para que hagan las cosas simples que antes de que de que reciban ya tengan la siguiente jugada y así se te va a simplificar el juego porque si vas a pensar cuando recibes el balón pues se te va a complicar y ahora el fútbol es más rápido ahora te enciman más entonces tienes que desarrollar en los chavos la cualidad de pensar en la siguiente jugada antes de antes de recibir el balón y era lo que lo que pienso todo esto que te digo son consejos son pláticas que teníamos con Roca con Cárdenas con señor Reynoso de que mira sabes que tienes que pensar la siguiente jugada para facilitar el progreso de la jugada tienes que trabajar mucho pero aparte mentalmente pues tienes que tienes que meterte al partido y tienes que saber que viene y que sigue eso es lo que te debe de facilitar el fútbol ahorita te aprietan no tienes medio metro no tienes un metro para de ventaja porque ya las marcas están muy cerca muy muy apretadas entonces creo que también tienes que desarrollar mucho porque la técnica se puede ser muy técnico pero si te tardas si no reaccionas pues de nada sirve tu técnica ¿no? entonces yo creo que es eso que debemos de desarrollar al chavo pensar futbolísticamente pero importantísimo la mentalidad con la que encaren y sepan leer los partidos hay un momento en el cual yo lo vi a usted cuando cubriamos Diego y yo a la América en su momento y le hicieron un homenaje cuando fueron los 100 años del Club América ¿qué es lo que está pasando con este tema de los exjugadores de los juguetes que dieron todo por la camiseta y ahora bueno como que están siendo alejados un poco del Club ¿qué es lo que está sucediendo con él? Bueno mira yo creo que este eso me lo han preguntado mucho porque ahora actualmente bueno pues en esta época salimos Alfredo Tena sale Memo Huerta sale Pedro Vega salvo yo gente que llegamos con Alfredo ¿sí? que nos había invitado a Alfredo a trabajar yo regresé al Club hace tres años y medio casi cuatro y este junto con Alfredo entonces ahora bueno pues salimos los que llegamos con Alfredo si eso eso no nada más ustedes lo han preguntado lo ha preguntado mucha gente pero yo quiero entender no sé no sé el pensamiento del dueño del Club pero nos hace dudar nos hace pensar mucho y de repente lo entiendo de que cada cada directivo cada presidente del Club cada entrenador de primer equipo tiene su gente ¿no? tiene sus excompañeros tiene su gente que que ha vivido con ellos entonces este por eso yo quiero pensar en eso ¿sí? porque desgraciadamente ahorita pues no hay gente como antes que exjugadores y que estén trabajando en el club ahorita por ejemplo en la sub 20 está Serafín que es gente de Miguel Herrera de Baños está Gallaga en la 17 que es gente de este de Miguel los auxiliares de Miguel también pues son gente que estuvieron con él en Tecos la mayoría son de Tecos ¿no? Serafín de la 20 bueno pues jugó con ellos entonces Paula Serafín jugó con él en el Atlante en aquella en el 2004 exacto entonces yo creo que yo no lo tomo a mal yo creo que hay etapas y a mí me tocó esta etapa era mi cuarta vez que regresaba yo al club pero bueno lo tomo de esa manera de que pues yo creo que están haciendo eso por la gente que está a la cabeza del club que es el presidente que es el entrenador del primer equipo que llevaron a su gente ¿sí? para la afición y para la gente bueno pues yo creo que no está nada nada bien nada agradable porque si tú dijeras que nosotros somos exjugadores del club que por eso merecemos estar en el club tampoco tampoco sino por los logros que hemos tenido yo he tenido muchos logros ahí en el club yo al club regresé en el 90 cuando me retiré yo tuve una camada importante hemos trabajado muy bien toda esa camada de Cuauhtémoc Blanco de Isaac Terrazas de Germán Villa yo los Edson Astivia o sea muchos jugadores después tuve otra época donde salieron los Jägger Martínez los Oscar Rojas en esta etapa vuelvo a regresar y hay varios chiquitos que están saliendo del primer equipo estos tres años y medio que regresé yo llegué a la a la sub 17 después estuvimos en segunda premier y este último año estuvimos en la sub 15 junto con el Harlem perdimos la final con Atlas entonces yo creo que hemos tenido buenos logros y casi siempre hemos tenido entonces no podrían no nos podrían decir que no por ser examericanistas tendríamos que estar en el club sino yo lo tomo porque hemos hecho los méritos hemos hecho las cosas bien y para mucha gente es eso me han comentado me han preguntado de que se les hace muy raro eso entonces este es como todos los equipos tienen eso todos los en primera división por ejemplo nosotros tenemos hasta cierto punto cierto problema de contratarnos porque tú buscas le pasó a Oscar a Oscar a a Salinas cuando fue a jugar a Pumas no sé si se acuerdan no sé no sé si se acuerdan de esa que la porra lo abuchó lo abuchó y terminaron literal lo amenazaron de muerte literal lo amenazaron de muerte claro entonces son cositas y eso para mí yo creo que a mí no me verían bien y a lo mejor bueno en pensamientos si yo estuviera en Chivas estuviera en Pumas yo creo que ahí no sería lo correcto entonces está pasando esas cositas en América que para mucha gente y para algunos para mí mira yo lo tomo de la mejor manera no soy gente de ellos no soy gente de Baños no soy gente de Miguel Herrera y por eso mi salida ahora aprovecharon de que viví de que traen una gente española en lugar de Alfredo que por cierto ya han tenido problemas ahí algunos por la forma del trato del español o sea exactamente es lo que iba a preguntar yo porque el club mira en el club claro mira yo creo que es lo que decía yo y una vez se los dije digo podrá ser mejor entre las fuerzas básicas de España pero acá estamos en México y es el América el América tiene una una identificación tiene tiene algo especial por algo es el mejor equipo en México entonces mucha gente como dice que vino a vender espejitos ¿no? o no sé de quién de qué manera llegó al club si Alfredo hasta la fecha había entregado unos excelentes resultados en fuerzas básicas que los aproveche el primer equipo es una cosa pero que hay grandes jugadores en el club en fuerzas básicas de América hay muy buenos jugadores entonces ese no es problema y Alfredo es un tipazo aparte es el emblema de la América entonces imagínate si le dan las gracias al emblema a la leyenda al 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 super yo le digo super Alfredo Tena ¿sí? imagínate nosotros ¿no? yo le yo le tengo un gran cariño a Alfredo porque desde chavo fue el que nos exigía siendo jugadores he tenido una participación muy grande en el equipo él era líder 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 y era el que movía el que hacía el que ordenaba entonces yo creo que si hacen a un lado Alfredo pues a nosotros más fácil hay un problema este señor que ama estaba porción el nombre Raúl Herrera que en algún momento él llega como parte primero se vende como el el hombre que ha formado fuerzas básicas del Villarreal de España después mete en algún punto a lo que es su propia empresa que es una empresa como de formación jurídica profe ¿no cree que en algún momento están apantallando mucho por el hecho de que ahora con la salida lo que sucedió con Edson que se fue al Ajax lo que sucedió con Lainez que se fue en su momento al Betis ¿no creen que le está ganando un poco las ansias al club de querer seguir vendiendo a más jugadores porque a pesar de todo el método de fuerzas básicas de la América había funcionado o sea yo creo que la América es el que más ha vendido jugadores a Europa en los últimos 10-15 años y que ha debutado grandes futbolistas y ha debutado grandes futbolistas que están en selección mexicana en su momento en el caso de Sebastián Córdoba que en ese momento puede ser titular en la selección mexicana sin ningún problema mi problema mi pregunta es esta ¿qué tanto es la desesperación del club para no quedarse rejagado ante estas ventas y por qué no confiar en esa fórmula que parece que estaba funcionando de una manera muy correcta? No, mira yo lo que te digo mira estamos en épocas diferentes la comercialización es punto número uno en un equipo futbol ahora pero no sé qué les ganó o qué les está ganando la verdad no sé qué les está ganando si el dueño del equipo el presidente estén pensando en otras cosas porque el método estaba bien estaba sacando buenos jugadores y ahorita como dices yo creo que el próximo es Córdoba también porque es un chico con todas las cualidades para estar en el mejor fútbol del mundo sí entonces yo no le encontré una razón no le encontré unos argumentos importantes como para dejar afuera al Capi y al Fredo no lo entiendo todavía es una cosa que yo no me explico no me entiendo además el trato toda la gente extrañada de de esa salida tan y tan fea ¿no? porque aparte de eso pues es una leyenda y las leyendas no no se tienen que no tienen que salir por la puerta de atrás porque así salió Alfredo no claro y como y como bien se habían filtrado los medios ¿no? las formas y los modos en que parece que están sacando a más y a más elementos que eran parte importante de las partes básicas de la América antes de dejarles ya la pregunta otra vez a León que se ve que quiere preguntar muchísimo este ¿qué parte de la formación de fuerzas básicas se ha perdido? porque al final de cuentas como usted dice ese amor a la camiseta ya no es tan común prácticamente hemos visto yo creo que el último gran ídolo que regresa a la América hoy por hoy es no mucho el que puede regresar es decir que tuvo poblaciones para entrar en Europa pero ¿qué se ha perdido de fondo en el América? ¿qué se ha perdido de valores dentro de los propios jugadores del Club América que forman ellos mismos? mira yo creo que el punto número uno es la comercialización es la venta que puedes obtener de un traspaso ahora el dinero es súper importante siempre ha sido importante pero ahora es el punto número uno antes no era tanto aparte si llegaba un equipo y te quería comprar no te vendían ahora si llega un equipo y ofrecen buena lana al cuarto para las 12 te venden con la mano en la cintura entonces pero yo creo que América se va a preocupar no tanto por eso por la urgencia de sacar jugadores porque jugadores hay para mí lo importante de esto es que tengan que darle opción de oportunidad al chico salido de fuerzas básicas al chico mexicano de demostrar ¿sí? yo sé que la exigencia en el club es muy grande como fue anteriormente también la exigencia perdíamos un partido y ya nos querían colgar perdías dos y ya te querían correr o sea la exigencia siempre va a haber pero nos dieron la opción nos dieron la oportunidad del crecimiento y al final de cuentas les dimos un buen resultado porque en esos años que jugué yo hubo un lapso de 77 al 80 que más o menos no estuvimos tan bien pero que nos siguieron dando la oportunidad y al final de cuentas se vieron los resultados yo creo que yo creo que es eso yo creo que es la mentalidad la idea inculcar el cariño a la camisa ¿no? inculcar el cariño a tu profesión ustedes deben de tener un cariño importante a su profesión ¿no? entonces como todo como todo profesionista entonces si en América el chico mexicano tuviera más oportunidades saldrían mucho más ¿sí? porque ya ven Raúl Jiménez Raúl Jiménez la está rompiendo pero pues pasó una etapa donde era uno más en fuerzas básicas no era no era el el gran jugador el enorme jugador en el que está convertido ahora pero eso ¿qué les digo? pues el trabajo la maduración los consejos porque es buen chico está muy centrado entonces para mí lo más importante es eso yo trabajo mucho ese aspecto el aspecto mental en los jóvenes ¿sí? porque ¿cuántos chicos hemos visto que que debutan que juegan dos, tres partidos ya después no aparecen porque hay que hablar mucho con ellos hay que ubicarlos porque el fútbol actual juegas dos, tres partidos te desubicas inmediatamente no hay un seguimiento tienes que identificarte mejor con el chavo si come bien si no come bien que ahora tienen todo todo para triunfar que antes no se tenía no había tanto el cuidado físico el cuidado alimenticio que el cuidado de de todo ahora tienen todo para para poder triunfar entonces yo creo que es el trato es el manejo y eso es muy importante porque el el trato yo lo he visto porque he estado en básicas pero también he estado en primera A he estado en segunda premier y de repente ves un chico en primera A yo dirigía halcones de Querétaro y San Luis cuando era de América y tú veías de repente ya gente grande pero que tenía muchos problemas de crecimiento muchos malos hábitos entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar mucho en el chico es en los hábitos en el saber comer en descansar en el aprovechar su tiempo para jugar fútbol ¿sí? porque ahora ahora se vive una época donde el celular el Facebook las noticias ahora a muchos chavos se los come eso entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y hay que trabajar mucho en ese aspecto Profe en las últimas semanas América tuvo los tres llamados clásicos contra Chivas Cruz Azul y Puma respectivamente y hablabas justo de esta parte de la exigencia que tiene la afición en las formas y en los métodos del club y desde hace ya tiempo independientemente de los clásicos semanas atrás se hablaba mucho de las formas de Miguel Herrera se hablaba mucho de que América ganaba pero no gustaba ¿qué crees que es lo que está faltando en este equipo o qué crees que debería modificarse en este equipo para para honrar la historia que tiene el club y sobre todo gustar a la afición pues mira yo creo que por números no podemos decir nada ¿no? sí totalmente ahora sí que que por números no pues porque mucha gente ya ves que pide que ya salga Miguel que ya esto pero tú ves los números ahorita en tercer lugar saca los partidos pero sí le falta algo le falta algo no sé si sea el sentir más el divertirse más la alegría hablo de divertirse pero o sea futbolísticamente divertirte jugando fútbol porque como que estamos pasando una época donde muchos equipos o muchos jugadores yo los veo medio robotizados aparte ahora es una época de fútbol donde hay muchos sistemas hay muchos más contra mil formaciones pero de repente para mí yo siento que se puede robotizar mucho al jugador ¿sí? yo digo dos pasitos para adelante uno para atrás uno para adelante o ponlo así y entonces estamos perdiendo un poquito la esencia que traes tú como futbolista ¿sí? porque ahora ya no haces un paso para adelante y ya te están irritando ya el balón tiene que ir a un lado ese tipo de movimientos que yo yo en lo personal trato de que de que los chicos salgan a divertirse ¿sí? que por supuesto tienes que tener entendimiento tienes que tener movimientos tienes que saber dónde tienes estar parado pero no los veo con esa alegría ¿sí? yo veo un equipo muy alegre fíjate al León el León me gusta muchísimo el León juega bien alegre bien bonito se divierte les ves las caras las caras a los jugadores y los ves alegres los ves contentos los ves divirtiéndose entonces yo quisiera ver una América de ese tipo ¿no? que no está mal los números son importantes ¿no? Profe y mira tú como como preparador de futbolistas de de guía incluso de de esta profesión esta es una pregunta a lo mejor un poco complicada ¿qué qué opinas al respecto de repente de las formas del técnico Miguel Herrera y no es porque se busque hacer un ataque en contra de él me parece que ha sido uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol mexicano en los en los recientes años pero ¿qué opinas de de esta forma que de repente no aceptar los errores y mover el foco hacia los jugadores evidenciar más los errores de los jugadores que los propios no no sé qué opinión te te merece esa situación bueno mira yo creo que Miguel tiene una forma de ser ¿no? y yo respeto muchísimo a Miguel yo eh lo conozco ya de de tiempo atrás y es siempre ha sido así o sea Miguel es como dice él no no me van a cambiar es mi opinión y yo veo de esta manera el fútbol y todo y y tienen defensa eso o sea de que eh tú como jugador pues ya lo entiendes o lo vas entendiendo lo vas comprendiendo a lo mejor son nada más esas declaraciones yo creo que él tiene un vestidor donde habla diferente sí a lo mejor lo entienden ya se acostumbra al jugador pero este tiene un eso sí tiene una forma muy muy peculiar de de expresarse ¿no? de dirigirse sí pero bueno es el el jugador actual yo creo que ahora lo entiende ahora no sé no sé si vaya nada más consecuentando o dándole el el paso pero este acuérdate que esas declaraciones hace años eh un entrenador que dijera eso muchas veces le costaba el empleo ¿no? totalmente porque ahora estamos hablando porque estamos hablando de la América ¿sí? el mismo Reynoso lo criticaban mucho decían pero pues ya son formas de ser que a lo mejor yo puedo entender muchas no entender otras pero lo mejor bueno pues es tratar de no te creas a mí me sirven mucho porque yo aprendo de las dos cosas de lo bueno de lo malo trato de darme cuenta qué es lo mejor qué es lo que le gusta a la gente qué es lo que le gusta al periodismo porque muchas veces pues tú sabes que el periodismo es es impresionante ¿no? muchas veces te saca cosas que no quieres decir o no quieres hablar tienes que tener control sobre todo eso ¿sí? y yo la verdad yo trato de aprender de eso en lugar de de molestarme como mi salida yo no la entendí ¿sí? yo trae el último día le digo bueno yo me voy no entiendo este pero bueno son decisiones que se toman y las tienes que acatar te parezcan o no entonces la vida continúa la vida sigue y por supuesto que estoy ahorita parado estoy esperando alguna opción alguna oportunidad estoy checando todos los torneos todas las ligas que el mayor tiempo fíjate que el mayor tiempo últimamente lo he pasado más en segunda división salvo ahora que me que me habló Alfredo que me invitó a participar con él pero yo venía de ahora sí que de Veracruz de allá de Orizaba de Albinegro segunda división he andado por toda la república me chuté desde el 90 imagínate ser entrenador ¿sí? ya ya bastante tiempo en y te digo segunda división cinco años me pasé en Zitácuaro que es es hermoso ahí campeón tercera segunda estuve en Albinegros de Orizaba estuve hasta en Los Cabos estuve en Unión de Cultidores o sea me he estado ya recorriendo un poquito este camino que que me gusta me agrada es mi vida el fútbol es mi vida mi pasión y yo trato ahorita de pues de ayudar mucho al joven ¿sí? me gusta me gusta este para fíjate que para para mis jugadores para los equipos yo soy un amigo yo no soy el entrenador ni el profe yo trato de ser un amigo les inculco el respeto ¿sí? cada quien tiene que medir hasta donde no sobrepasar pero a mí me gusta porque a mí a mí me gusta que me traten bien ¿sí? me gustó siempre que me trataran bien nunca yo no tengo problemas con nadie nunca he tenido problemas no he salido por alguna indisciplina por algún problema por cosas sino porque se terminó ese ciclo en ese equipo y como ahorita ahorita yo la verdad ni resentido ni dolido ni nada por mi salida nada más no la entendí ¿sí? no la entendí porque les no sé quiero pensar que fue el COVID el que me retrasó totalmente porque ya ves que ahorita en la sub 15 pues no hay participación no hay lo que es sub 16 sub 15 los más chavitos escuelas pues ahorita no hay entonces quiero seguir pensando que el que me amoló fue el COVID no en la salud sino en mi trabajo eso es lo que quiero pensar y mi respeto es para Baños para Miguel todo o sea cada quien tiene su grupo ¿sí? profe ahorita que hablabas del tema de las fuerzas básicas hablabas de la segunda división tercera división desde tu punto de vista y en este verano tormentoso tenebroso que hemos pasado con muchos temas que han inundado tanto a Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol desde tu punto de vista ¿ves el retroceso el que hayan eliminado el ascenso y descenso del fútbol mexicano? mira yo creo que eso siempre ¿no? yo creo que mira esa pregunta hay que hay que hacérselas a los dueños de los equipos ¿no? porque imagínate ya quitando el ascenso pues como que pierde un poco de interés ¿no? porque el equipo ahora bueno lo complementaron con eso que si quedas que te multan si quedas en X lugar o sea y ahora que califican tantos equipos para la liguilla imagínate los equipos de primera A bueno lo que era la primera A que no tienen ascenso entonces los presidentes de los clubes no deben estar tan contentos ¿no? y ahora viene esto desde la pandemia que donde no hay gente no hay manera de sacar entradas sacar dinero entonces si esa esa es un ese es mis respetos para los equipos los dueños de los equipos que están aguantando y están soportando todo esto ¿no? porque un equipo de fútbol sale carísimo si llámese tercera llámese segunda lo que sea ahorita hace ocho días fui a ver al Inter Playa en segunda y ver un estadio vacío donde no hay entradas donde no hay nada ver un equipo citácuaro que viene juega en Cancún se avienta día y medio de autobús porque no hay dinero o sea todas esas situaciones que pasa el jugador fíjate que luego no las no las tenemos en mente veo ahorita citácuaro citácuaro lo sigo un poquito porque estuve cinco años allá conozco los dueños y ahorita está trabajando mi hijo ahí está dentro del cuerpo técnico de citácuaro segunda premier y vinieron acá a jugar a Cancún se avientan un viaje tan largo medio comen medio todo y todo eso y luego después regresan a su casa y al estadio y no hay una entrada monetaria no hay ellos mantienen una casa club impresionante o sea mis respetos para esa gente mis respetos ahí en ese sentido pues no puedes no puedes decir nada no puedes en un determinado momento criticar o o hablar mal de un directivo o un dueño de equipo porque hay que valorar lo que están haciendo la verdad es muy 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 grande la labor que están haciendo ojalá ya ya empecemos y se normalice esta situación porque imagínate cuántos jugadores de fútbol se quedan sin jugar ahora que está esta nueva liga que se abrió tú ves un partido de fútbol son puro jugador que estuvieron en primera división ves una segunda premier donde hay jugadores muy capaces que ya debutaron en primera que ya estuvieron en primera y ahora están jugando en segunda división si es muy difícil para estos chicos que se la juegan y la vida es el fútbol todo eso hay que valorarlo no hay que irnos tan fríamente en las situaciones porque si este 2020 nos fue muy mal ojalá todo se restablezca todo todo mejore porque aparte imagínate jugar un partido sin gente como que le pierdes el ambiente le pierdes el sentido cuánta gente se queda sin trabajar el de las cheves allá arriba en la tribuna el de las tortas afuera del estadio toda la gente que elabora en un club Sí Profe yo creo que ya estamos a punto de terminar esta hermosa plática porque la verdad ha sido increíble yo quiero tomar un punto yo sé que es polémico como siempre tengo que portarme mal en algún momento ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el gran derrumbe? porque sabemos que usted estuvo todavía en la última época del Veracruz ese Veracruz que estuvo pues prácticamente ya sentenciado de muerte durante casi seis meses un año cuando usted estuvo estuvo Memo Vásquez y que trataron de salvarlo en algún momento pero ¿Qué pasa con ese Veracruz? ¿Por qué ese Veracruz desaparece de esta forma tan triste siendo uno de los equipos históricos del fútbol mexicano que quizá vio uno de los jugadores más históricos que fue Luis Tiratafuente ¿No? Entonces ¿Qué pasó en esa parte del Veracruz que no te pudo salvar o qué tan mal estaban ya estructuralmente para que pues viéramos que ya al final fueran desafillados y ya no existan ni siquiera como equipo de fútbol? Mira a mí me tocó directamente con Veracruz no tuve la opción de de identificarme más pero sí estuve con con Orizaba Alpinegros de Orizaba que era pertenecíamos a Veracruz ¿Sí? Ahí las cosas estuvieron muy difíciles yo lo que te puedo comentar yo recibí un trato excelente excelente muy bien pero sí había muchas dificultades no sé si faltó un buen manejo de de oficina o algo porque fíjate que cuando llego hay 24 extranjeros en el Veracruz entrenando ¿Sí? y hablo bueno ya llego arreglamos todo y me me mandan a tres que estaban entrenando allá en Veracruz se quedaron con 21 entonces imagínate qué equipo puede tener 21 extranjeros si cuántos pueden jugar cuántos se quedan sin jugar cuánto tienen que pagar ¿Sí? entonces yo creo que fue yo a simple te digo a simple vista no conozco a fondo la situación pero ya con eso me doy una idea de que probablemente fue una mala administración un mal manejo una mala visualización de lo que querían en Veracruz porque desgraciadamente pasó eso porque es una de las aficiones más impresionantes de México tú vas al estadio en Veracruz y es una fiesta es un carnaval es es un día impresionante en Veracruz entonces yo creo que se lo dejaron ir lo dejaron no le pusieron o no o no supieron manejar en oficina o el dueño o el presidente no sé pero yo eso es lo que te puedo comentar yo estuve muy a gusto a mí nosotros éramos filiales de Veracruz y y excelente trato teníamos instalaciones no tuvimos nunca un problema nos trataron muy bien entonces yo creo que ahí fue un poquito administrativo a lo mejor gente a lo mejor cosas que traían atrasadas gente de otras administraciones como dice don Fidel que arrastró muchas cosas muchas deudas muchos manejos tuvo muchas demandas de jugadores que contrataban no les pagaban entonces tenía muchas demandas de ese tipo de jugadores pero él decía que muchos jugadores eran de administraciones pasadas deudas pasadas eso eso fue lo que pues me enteré yo lo que supe mientras tuve el tiempo estando en la organización pero no directamente no 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 tuve ahí los los que estaban al principio cuando yo llegué era el Cabezón Luna él era el técnico estaba Cristóbal Ortega después llegó Carlos Reynoso eran ellos los que estaban ya por último con toda esta situación de la pandemia pensando que prácticamente estamos a semanas de que la Federación Mexicana de Fútbol ya haga un protocolo de seguridad de coronavirus para que la afición vuelva creo que no merece porque a final de cuentas lo hemos platicado mucho en el programa de que yo personalmente pienso que todavía no hay condiciones suficientes para que la gente vuelva pero al mismo tiempo también entendemos que la economía tiene que reactivarse sobre todo la economía del fútbol mexicano que es donde generalmente las ganancias dentro de un estadio son parte fundamental de de los presupuestos del equipo ¿qué opinión se merece de esto? ¿cree que están apresurando esto o si puede haber condiciones para que la afición sobre todo lo veo en el estadio azteca ¿no? una afición un estadio que le pueden caber 90 mil personas y que un 30% pueden ser 20 mil ¿no? ¿hay condiciones para que se vuelva o vuelva la afición a los estadios en el fútbol mexicano? bueno yo creo que la situación está muy difícil la situación está muy difícil sigue habiendo contagios yo no me he acercado mucho no he puesto mucha atención a lo que es primera división ahorita me he acercado un poco a que ando buscando ando viendo la posibilidad me he acercado un poquito más a lo que es segunda a lo que es la otra división lo que era la primera donde todavía siguen surgiendo casos de coronavirus ¿sí? el mismo Zitácuaro hace un mes tenían 12 contagiados hay muchos jugadores en segunda división que no han participado porque no se estén enterados a ellos cada X días cada 10 12 días les hacen el estudio hay muchos que regresan hay muchos que están no pueden participar aquí aquí estuvo a punto de suspenderse un partido del Inter contra un equipo de Guadalajara porque había jugadores contagiados eso sí hay un protocolo muy bueno en segunda división de que no estoy seguro los días te mentiría pero creo que cada 12 días cada 15 días les hacen un estudio a todos los equipos para poder participar entonces yo creo que es muy arriesgado yo creo que esto se manejaba que yo creo que se puede normalizar pues yo creo que el año que entra con una capacidad porque yo veía y decían que ya iban a abrir para ya iba a haber público en los estadios todo y hoy está muy canijo está está brava la situación o sea sí entiendo nosotros la economía nos pegó con todo todos estamos deseosos de estar laburando de estar trabajando pero tenemos que tener mucho cuidado y creo que el grave problema que ha surgido es que mucha gente no no se cuida no hay un protocolo muy grande yo de no tengo una hija en México y en el DF y me dice que todavía las ellos están cuidadísimos un protocolo muy estricto porque la gente ya salió ya ya anda en la calle ya anda en los centros comerciales ya anda en los restaurantes pero porque tienen que salir pero yo creo que hay mucha gente que no debería todavía de si no hay necesidad de salir no salir porque si están y vienen los contagios otra vez y prueba de ellos son los números si acá en playa pues estamos más o menos ahí con un protocolo bueno el gobernador este si ha respondido a todos los protocolos aquí con todas las precauciones del mundo tratamos de las cosas pero yo creo que esto se va a normalizar hasta no sé el año que entra el año que entra perfecto pues muchísimas gracias profe Trejo de verdad es un gusto es un honor la verdad es que su trayectoria lo avala la verdad es que la forma de trabajar y bueno a pesar de que los tres somos pumas pero hay que reconocer no se vayan oye no se vayan a morir con lo que dijo este Félix Cruz que la mano ándale la mano de Félix Cruz fue sin querer en la final allá en Querétaro es debatible porque siempre sale mi compadre siempre sale con esa que también mano la de Alfredo Tena si se acuerdan si no si claro como olvidarlo que no es la marca el señor Urrea pero bueno bien que me acordaré toda la vida todos nos acordaremos pero saben que si se acuerdan de ese partido si lo ven seguido porque yo todavía ayer estaba yo viendo un resumen no me acuerdo quién alguna persona lo subió en Facebook la final en América Pumas este que cuántas falló Hermosillo ahí solito no puede ser aparte debo de reconocer debo de reconocer una cosa a mí me tenía impresionado Pumas si eso pues sabes qué fue lo malo que cuando quedamos 0-0 en CEU que si se acuerdan nosotros tuvimos la última opción faltaba un minuto para acabar el partido no me acuerdo no me acuerdo quién la falló Lalo Vacas alguien falló ahí el 1-0 para ser campeones bueno después nos vamos para allá sabes cuál fue el error de que los Pumas yo recuerdo que tengo muchos amigos ahí me llevo muy bien con todos ellos pero empezaron a hablar de que en Querétaro nos iban a matar que en Querétaro nos iban a ganar porque ya habían visto a un América cansado aparte pues nosotros ya no estábamos tan chavos sí y entonces eso estábamos en la concentración de ahí nos fuimos a y vemos en el periódico hablando Negrete hablando todo no te diste cuenta que a Negrete le dimos como 10 patadas iban como 15 minutos del primer tiempo sí porque empezaron no que nos vamos a y y lo fuerte Pumas en ese momento pues es que eran unos caballos corrían como locos y buen equipo excelente equipo el Tuca nos metió un golazo o sea pero hablar de que nos iban a agarrar cansados ya estábamos viejitos que ya nos habían visto cansados que sabes que nos sacaron el amor propio y si somos y somos así buena onda yo creo que ese partido pudo haber terminado 6-2 6-3 si tú quieres le decía yo era mi porque luego estuvimos mucho tiempo en selección juntos ya estuvimos un año con Bora antes del mundial pues éramos América Pumas la selección y algunos de otro lado pero siempre platicamos eso ¿no? y anécdotas bonitas porque fue una final bien bonita de tres partidos así como la de Chivas contra Chivas les comento teníamos la espinita clavada porque un año anterior nos habían ganado en semifinales nos echaron fuera cuando hicimos el mayor récord de puntos el mayor todo el mejor equipo y nos vino Chivas y nos ganó eso fue nuestra fuerza queríamos al siguiente torneo jugar otra final y que cuando supimos que era contra Chivas fue nuestra mejor alegría ¿sí? entonces yo creo que de los momentos difíciles agarras fuerza agarras vuelo ¿sí? eso es en el final porque tomé una entrevista con Roberto Gómez Junco hace como dos meses y fue directa la pregunta porque le dije de verdad cuando viene el gol de no me acuerdo si me fue de Zupi Pérez él salió a burlarse de la América ¿fue él? ¿fue Roberto Gómez Junco el que se fue a burlar específicamente a la banca? porque él me dice que no se acuerda pero que si le echa la culpa que sí es yo nada más quiero preguntar ¿sí fue Roberto Gómez Junco el que se fue por supuesto ¿sabes qué? él y el hijo del Coco Rodríguez ah ya sí, sí, sí no me acuerdo cómo se llama el arquero ¿sí? no tenía un nombre tiene un nombre así medio especial ¿no? sí, ahorita ahorita no lo recuerdo pero sí, sí me acuerdo pero sobre todo Gómez Junco fue el que el que se ve que sale directamente prácticamente disparado a festejarles en la banca y él es el que les los los fue él porque siempre siempre he pensado que el que detonó la bomba fue eso pero ya después lo que sucedió toda la pelea no ah, ya me acordé Estefano Rodríguez Estefano es en la bronca traía el palo del banderín el palo del banderín no, hombre sí sí, pues ya ves que la bronca se arma ahí en las bancas sí, yo creo que la bronca más espectacular de la historia del fútbol mexicano fue esa yo no recuerdo o sea, se pende todos esa a Jamaica que al final ya fue otra historia pero así muy marcada yo creo que la que marcó totalmente esa gran rivalidad fue esa bronca nos quedaron casi todos expulsados mira, yo te voy a decir que cualquier partido América o Guadalajara siempre había roces hubo un año que jugamos como cinco o seis veces en México y en Estados Unidos porque América hubo un año que que viajamos no sé quince veces a Estados Unidos sí se prestaba el torneo para de repente América hizo un buen contrato de partidos amistosos en Los Ángeles y jugamos cuatro o cinco partidos contra las Chivas y siempre se andaban armando los guamazos sí o sea ya teníamos esa América Chivas era no te podías dejar sí y con eso crecimos con eso estuvimos por eso criticaban mucho ahora el pasado partido de que se saludaban todos y que terminó el partido antes teníamos prohibido con Reynoso teníamos prohibido saludar antes de un partido al rival aunque fuera tu mejor amigo que lo conocieras agarrabas llegabas lo veías y nada más le hacía señas estaba prohibido dar la mano a un rival a ese grado era el 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 orgullo el orgullo claro entonces tú no podías exactamente no podía ya después ya terminar y menos cambiarte la playera menos ya de repente la cambiabas allá en el vestidor o en el camión ya cuando se iba uno pero no 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 era rivalidad impresionante pero sana buena porque ya después nos hablábamos cotorreábamos todo hasta muchos se burlaban una vez este agarró tirarte y este y va se acerca conmigo y me dice aunque se enoje tu maestro te voy a saludar así era todo el mundo ya sabía que no pero si nos buscaban la cara para hacernos repelar imagínate cómo era el pique entonces cosas situaciones de esas bien bonitas que te da el fútbol situaciones que te puedes pasar días hablando platicando este ya habrá ocasión si ustedes quieren de platicar muchísimo no sé claro todo eso de de mi época de entrenador claro que soy entrenador desde el 90 con todos los chicos que han debutado han jugado que he conocido ahorita en las semanas estuve platicando con Jesús Dueñas Jesús Dueñas estuvo conmigo allá en Zamora ya ves que es de Zamora lo tenía yo de centro delantero le digo que equivocado estaba yo ahora juega con el Tuca de todo juega lateral de contención de extremo juega de todo estos dueñas y Carlitos Esquivel que también ese lo tuve en Zitácuaro buenos jugadores y buenos amigos sobre todo buenos amigos es que me da mucho gusto platicar con ellos ya tengo la fortuna de hablar con el señor gobernador de de Morelos también seguido platicamos porque imagínate nos conocimos desde Chavito Germán Villa todos ellos es una larga historia es una buena etapa de que también tuve de entrenador gracias a Dios gracias a la América gracias a mi familia que siempre me ha apoyado siempre ha estado conmigo no siempre hemos viajado juntos ni estado juntos ahorita que estaba yo en México venía yo cada 15 días a ver a mi familia entonces este pero ahora pues también me está sirviendo porque bueno ya desde marzo a lo mejor ya mi señora ya me quiere correr pero desde marzo estoy aquí creo que también hay que ver las cosas buenas que me está tocando una etapa donde he convivido he estado más en mi casa y bueno pues no ver lo malo sino ver las cosas positivamente no y de verdad lo agradecemos muchísimo de verdad ya se nos acabó un poco el tiempo pero pero con muchísimo gusto volvemos a platicar con usted porque ha sido un placer un placer absoluto y de verdad le agradecemos muchísimo su tiempo sobre todo su tiempo y todas las experiencias y todas las anécdotas y todas sus opiniones de verdad valen muchísimo muchísimas gracias no gracias gracias a ustedes gracias a ustedes y estoy para servirles aquí acá tiene su casa aparte el día que anden por acá muchas gracias bueno cuídense mucho muchas gracias gracias cuídense mucho profe Diego muchísimas gracias muchas gracias 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 esto fue todo por hoy no olvides suscribirte y estar presente en la siguiente charla pues nos conocemos hablando de fútbol gracias a todos